Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gammon al habla y con Potep estamos ante una gameplay entera y continuamos por donde lo dejamos el episodio anterior, en el cual como pudiste ver saque un gameplay completando al 100% Cultist Refuge. ¿Por qué no estaba comentado? Pues como ya dije en ese vídeo, aunque fue un pequeño comentario que decidí grabar para aclarar un poco la situación, la misión esta estaba bugueada, entonces entré, derroté a todos los bosses, pero no la pudimos completar porque mataron a la chica que se supone que teníamos que defender en un principio. ¿Qué pasa? Que como en las misiones normales y corrientes, pues la chica vuelve a aparecer y lo vuelves a intentar, aquí no, aquí completamos todo porque ya no volvía a salir, yo digo pues lo completaremos todo, a ver si así se completa aunque no sé, y no. Entonces yo volví a hacerla después fuera de cámaras, la dejé grabando por si acaso o por simplemente grabar el trocito en el que la completábamos para que vosotros vierais como lo hacía. Pero ¿qué pasa? Pues que la verdad me tocó un equipo bastante bueno, entonces dije pues nada, la voy a subir aunque no esté comentada y así la gente la puede ver porque era cortita, era pues 30 minutos lo que es un episodio, no duraba tanto como nosotros grabamos en 3 episodios los 4 o 5 bosses que había. Básicamente porque el equipo que me tocó, aparte de que nos faltaba uno, pues era un poquito manco. Pero bueno, la completamos luego, la subí a 100%, así que perfecto, habéis visto como subo de niveles, como la completamos y muchas cosas más. Cosas por hacer en este episodio. A ver, primero que nada, tenemos las misiones de la derecha que se supone que tenemos que ir a Belica a hablar con el comandante, ya sabéis que ya no salió que había antes, era un traidor. Y ahora tenemos a Seid, vale, tenemos que ir a Belica, esa por una parte. Y luego, Baruch, tenemos que reportar a Baruch en Tulufan. Tulufan, si no me equivoco, porque ya llevo una pérdida de mapa increíble. Es la que está aquí cerca, nosotros estamos aquí, tenemos que ir a Tulufan. Vale, entonces, ¿qué haremos primero? Pues ir a Tulufan, obviamente, pero no sin antes ver todas las cosas que nos dropearon los enemigos. Y, como podéis ver, es que ya no me cabían más cosas, no me cabían más cosas en el inventario. Así que perfecto, vamos a ponernos estas piedras que se nos gastan de vez en cuando y nosotros las tenemos que cambiar. Vamos a ver la armadura, si tenemos cosas buenas y no las tenemos equipadas. Un colgante, estoy viendo que puedo cambiar, ¿no? ¿Este es mejor? No, no es mejor, vale, pues nada. Se queda donde estaba. Botitas, esta es una mierda, esta es una mierda. Tampoco. 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 Esta es la misma, de hecho. Nada. 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 Vale. Esta es mejor. Sí. Vale. ¿Dónde se pondrá? Se pondrá por aquí arriba, me imagino. Una de las dos, cambiará. Esta de aquí. Vale. Y esta también la vamos a cambiar. Y la ponemos aquí porque es de nivel superior. Vale, más cositas. Colgante lo cambiamos también. Este colgante se supone que lo pondrá aquí. Ahí está, vale. Hacemos un broche. 140. Los anillos también los podemos cambiar. Perfecto, tenemos dos. Vamos, estamos haciendo aquí una renovación del inventario. Increíble. ¿Qué más? Ese también lo ponemos aquí. Ya sabéis que estos los tenemos que arrastrar un poquito porque de vez en cuando no sabe hacia dónde ponerlo. Entonces nos lo pone aquí y nos plana. Le decimos que queremos aquí, en esta zona de aquí. Y ya está. Esto ya estaba. Esto lo acabamos de cambiar. Vale. Las botas son iguales. Poco más. Tenemos estas armas que no son nuestras. Son espadas dobles. Así que las podemos vender también. Sin ningún problema. Encantar el arma. No quiero. Y poco más, la verdad. Esto de aquí... No. Esto es para un... No. Me cambia esto. Un broche. No sé a qué te refieres con un broche, amigo. Un broche es esto que yo sepa. Y lo hemos puesto aquí arriba. Pues nada, chavales. Esto ya está por una parte. Ahora nos vamos a Tulufan. Y vamos a vender todo esto. Guardaremos lo que haga falta. Pero en principio vamos a vender la mayor parte de las cosas. Aquí no había un teletransporte, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí que lo hay. Pues nada. Tú me llevarás. ¿Me llevas a Tulufan? O... No sé dónde está esto. También te lo digo. Venga, llévame a donde tú quieras, amigo. Mientras me saques de aquí... Yo soy feliz. Ahora me lleva más profundo la cueva, seguro. Es que estoy segurísimo. Segurisísimo. Pero no me suena de nada. Vaya, vaya. ¿Se podría decir que me has llevado a donde te ha salido de...? Sí. Se podría, se podría. Vale. ¿Puedo salir yo por aquí? ¿Qué cojones es eso, tío? Llévame a donde estaba, que ya saldré yo. Venga. Catedral, venga, sí. La catedral me imagino que me sacará fuera. ¿Por qué? Porque no sé dónde cojones me ha llevado. Ah, qué imagen más guapa. Creo que siempre que sale les digo lo mismo. Pero es que me lo han puñado. Es que estoy fuera. Ahí estamos. Perfecto. Vale, aquí hay otro teletransporte. Trailer Merchant. No. Aquí ya tenemos que ir a pata de nuevo. Vale, pues no vamos a Tulufan. Ya sabéis que no me gusta hacer cortes. Ya que vamos hablando sobre cositas por el camino. Pero bueno, si veo que se hace muy largo, sí cae un corte, evidentemente. Vale. Pues nada, lo dicho. La verdad es que me ha costado bastante lo de la catedral. Lo de Cultiv Refuge. Porque encima de que nos tiramos ahí tres o cuatro episodios para... Porque se me hizo larguísimo. Yo pensé, pues mira, me hago Cultiv Refuge en media horita y lo subo. Y ya está. Es decir, me hago todos los voces. Porque al fin y al cabo eran todos de mi nivel. No había ningún problema con que fueran, yo que sé, diez niveles superiores. Pero no. Nos tiramos ahí como hora y media yo grabando. Y yo digo, madre mía, esto está clarísimo que no lo voy a subir hora y media. Porque me muero yo, se muere mi internet y os morís vosotros a mitad camino. Pero de verdad. Increíble. Vale, vamos a continuar por aquí. Por eso decidí separarlo. Puse ahí los titulitos. Primera parte. Segunda parte. Voces tal y tal. Porque, a ver, derrotarlos los derrotamos. Al final ya sabíamos sus movimientos mil cuatrocientas veces. Y lo que iba a hacer. Pero es que era una pasada. Una pasada. Y al final cuando dije... Y encima no completo ni la misión. Bueno, porque es que me quedé yo al final y yo digo, bueno, aquí todos se van contentos. Yo, yo qué. Yo qué. No he hecho nada. No he hecho nada lo que me pedían. Y es por eso. Porque nos mataron a la chica. Dejad el caballo ahí danzando él solo. Porque se me cansa la mano. Y no penséis mal. Y eso yo dije, oye, pues voy a fuera de cámaras a intentarlo de nuevo. Y si sale bien y si no también voy a dejar grabando. Por si acaso sucede el milagro. Y ya está. Y en caso de que no se pudiese completar. Pues mira, una misión que no completamos. Pues mira. ¿Qué le vamos a hacer? Lo malo es que esta ya no me hubiese salido. No podría haber completado todas las misiones principales, por así decirlo, de Tulufano. Vale, estamos aquí ya en el poblado. Uy, qué pulsado. Vamos a hablar con Baruch. Imagino que este ya nos dirá, vete a tu puta casa. Porque efectivamente. Vale. Efectivamente nos dice que nos vayamos a nuestra putísima casa. Vale. Vamos a pillar el camino este de aquí que nos lleva al Fly Manager. El caminito que nos lleva al Fly Manager. Y ya está. ¿Qué cojones está el Fly Manager? Ah, aquí está. El Fly Manager. Con cabridas incluidas. Sí, amigos, sí. No me gusta ver el culo al caballo. Simplemente me pongo aquí a mirar el paisaje. Bueno. El caballo este se buquea más. Oye. Me llevas a... ¿A dónde te voy a ir? A Bellica. A Bellica. Vale. ¿Cómo no? La ciudad del lag, amigos. Se vienen lagazos continuos... ...por doquier. A Bellica. Venga. Vamos allá, Cabellín. Hace ya bastante tiempo que no viajamos en Pegaso, eh. Nos hemos quedado aquí. Yo dije, bueno, será venir al desierto a hacer dos o cuatro misiones. Pero no. En verdad nos hemos completado aquí prácticamente todo el mapa del desierto, de Aurum. Desierto of Plander. Vale. Bueno, vamos a Bellica a ver cómo está el panorama. Porque creo que nos fuimos de allí con el tema navideño y tal. Y había mil árboles, mil lucecitas. Ahora ya habrá cambiado todo eso. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal se encuentra la ciudad. Y si completamos las misiones de hablar con... ...con Seir, el comandante. Y Trollus. Supone que Trollus está en la plataforma de Pegaso. Es decir, nada más bajar estará ahí. Pues, ok. A ver si no tengo aquí una misión parpadeándome. Como que... Ah, no, es para hacer, ¿no? Sí, bueno. A tu casa. A tu casa, a tu casa. Y encima hay una de volver a Culti Refuge, ¿no? Lo llevas bastante clarinete. ¿Y esta luz? Uy, esto estaba antes aquí. Esto se ha movido, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejar de mover la cámara porque encima de que hay lag... Ya, si mareamos al Pegaso... Ya no salen en el mapa la posición de las misiones. Así que, bueno. La primera en principio, pues, está ahí nada más bajar en la plataforma de Pegaso. Ah, otro amigo. Vale, pues nos hemos unido al canal de Belica. Perfecto. Y venga. Vale, ahí está el arma. Está un guay. ¿Qué tiene este? Ahí pixelada. Es quien más guapa, ¿no? Mira, Troyus. Aquí está. ¡Ey! ¿Qué tal, compi? ¿Qué me das? Por tú. Vale, sí. Tenemos que ir a... Al cuartel. Pues de paso completamos esto también. Vale. ¿Preparados para los lagazos de la ciudad de Belica? Ahí está el primero. Seguido de muchos más. Vamos allá. Al menos ya no está el árbol este enorme aquí en medio. Venga. Me sella el caminito de memoria y todo. Este me parece a mí que también tiene que ir allí porque está... Está yendo al mismo sitio que nosotros. Alguna misión de estas tendrá que completar. Por cierto, ahora que lo veo este pararse aquí. Vamos a vender cositas. Banco, banco, banco. Esto es donde está guardado. Yo quiero vender. Creo que está aquí detrás. Porque este me lo guardo. Pero aquí voy ya para vender mercader, ¿no? Hola. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, pues vendemos todos los anillos. Todas las botas. Todo esto. Venga. A volar. No puedo más. ¿Cómo que no puedo más? Venga. Dale. Que sigue. Muy bien. Que me parece perfecto. Lo que no vamos a vender son cristales. Porque luego nos hacen bastante falta. Ya que se van destruyendo. Y nos plan. Esto también. Las armas. Que ya hace siglos que no usamos. También esto. Estas botas que están para encantar. Fuera. Que ya no sirven. ¿Qué más? ¿Esto no lo puedo vender? Creo que sí, ¿no? Lo podemos vender. Ahí está. Vale. Ordenamos el inventario. Vamos a sacar este regalito que tenemos. A ver. Me tengo que bajar el caballo. Que nos ha dado. Más piedras. Vaya. Vale. Esto no sé qué es. ¿Esto qué cogeres es? Regalo. Small comet. What. Megáfono. ¿Esto es para desbloquear cosas de... Expansión de inventario. ¿Esto es para desbloquear cosas de... Pues lo vamos a dejar ahí de momento. Pero en principio... Podemos hablar por el chat para que nos vean todos. Expandir el inventario. Y algunas cositas más que no tengo muy claras. Así que bueno. Lo miraré luego. Pero... Guay. Guay. Vale. No sé de dónde he conseguido esto. La verdad. Vale. Vamos a ver si completamos las misiones. Nos dejamos de chacharas. Y a ver qué nos cuentan. Madre mía. La de personajes que hay aquí en medio. Para no ir lagado. Vale. Venga. Go to Commander Seira. Vale. Pues tenemos ya dos misiones de hablar con el comandante. Así que nos vamos directos a ellas. A ver hacia dónde nos mandan ahora. Ya sabéis que os comenté que me gustaría ir a una de las ciudades que más me gustó. Que es como una nave espacial en medio de un océano. O sea. Blanca. Estaba guapísima, tío. No me acuerdo en qué momento. Se iba allí. Pero yo me acuerdo de eso, tío. Viene que es Cibel. Cibel está ahí. Vale. Y la otra. Vale. También está ahí. Pues nada. Tenemos que hablar con el león y con el Cibel. Se supone que están el uno al lado del otro. ¿Qué estarán haciendo? No me lo quiero ni imaginar. ¿Por dónde le estarán metiendo las espaditas? El león al Cibel. A ver. Subimos por aquí. Ah, no. No está por aquí, tío. Está por aquí, debajo. Está aquí, debajo, ¿no? Sí, sí, sí. Están en el callejón. Esto por momentos es más extraño. Cibel. Ah, esa es la princesa. Vale, vamos a hablar con Cibel. As you wish. Take a Pegasus to Alemantellan. Speak with el león. Me gusta. What? Una animación, ¿verdad? Cuando se para tanto rato... Es que hay una maldita animación. Ahí está. Venga. Madre mía, Tera. Las cargas de pantallas no son lo tuyo. Lo que yo decía. Bueno, chicos. Disculpad el corte, pero... Me ha echado... Me ha echado al juego. O sea... Gracias, Tera, por esta optimización que tienes en las animaciones, ¿eh? De verdad. Increíble. Nada, pues... No hemos visto la animación, pero tampoco parecía ser muy allá. Take a Pegasus to Alemantella. Pues nada. Chavales, vamos a visitar Alemantella. ¿Qué es Alemantella? Pues no sé. ¿Será eso que os estaba comentando? Puede que sí. Puede que no. Lo sabremos próximamente. Por cierto, nos han dado pociones. Deberíamos de comprar porque las termi... Madre mía. Madre mía. Me voy de Belica, pero ya, ¿eh? Pero ya antes de que me pegue otro lagazo. Madre mía, tío. Madre mía. Travel. Eh... Alemantella. Ahí está, venga. Hasta luego. Me voy pero cagando leches. O sea, cosa que me eche otra vez del juego. De verdad. O sea, a ver, es un juego... Antiguo. Yo entiendo que haya errores. Pero macho. Pero es que siempre pasa lo mismo. En Belica y en las animaciones. Flipante. Bueno. Vamos a ver qué tal. Y cuál es esa nueva ciudad. Tenemos que hablar con el león allí. Así que... Tenemos aquí a tres compañeros. Está gracioso esto de ver, la verdad. Uno va apareciendo y desapareciendo. Pero el otro lo tenemos pegadete. A nuestro culo. The Dark. Y eso... No sé qué pone. Venga. Vamos a atravesar ya el portal. Y nos vamos directitos a Alemantella. Bueno. No sin antes. Un lagazo de despedida, chavales. Ahí está. Venga. Estamos listos. Vale. Algo que también quería hacer. Madre mía. Es subirme las habilidades. ¿Es esto donde yo decía? Puede que sí. Creo que hay un lago allí en el centro. Creo que es esto, chavales. Creo que sí. Sí, sí, sí. Está rodeado de agua. Tiene que ser esto. Y esto está... Ahí está. Mirad. Mirad. Qué maldita preciosidad. De sitio. Alemantella se llama. Sabía que no quedaba mucho de esto. ¿Veis? Es como una nave espacial. Mirad el mapa, tío. Es una nave espacial que ha aterrizado aquí. Ya está. Si es que no hay más. Y está aquí con sus soles o lunas. Es que no sé qué es esto, la verdad. Bueno. Increíble. De verdad. Igual que me quejo de cosas de... De velica. Aquí. Esto. Flipante, eh. Pero para construir esto. Que puedes ir por todos los lados. O sea. Hay mil puentes para cruzar aquí. Mirad. Alemantella. Hemos entrado ya adentro. Mirad el agua. Mirad. Me echaba yo un chapuzón aquí. Pero sin pensármelo dos veces. Es como una piscina. Se ve como una maldita piscina. No sé si es agua natural. De pinta de que no. Aunque ya me eras tú. ¿Para qué rellenar esto de agua? ¿Sabes? Entonces no sé. Vale. Pues nada. Mirad. Sale un mito de aquí. Sale un mito de aquí. Sale un mito de aquí. Vale. Vamos a ver. Qué nos cuentan. Y a ver qué misiones tenemos que hacer. Por esta zona. Es tipo desierto por fuera. Pero por aquí dentro. Es como un oasis. Se ve precioso. Hay portales aquí. What? ¿Y esto? ¿Dónde está bien el mapa? Ah. Esto lleva. Consul. Es como una puerta. O sea. Los portales son como la puerta. Bueno. Eleon. Amigo. Gracias por llevarme aquí. Porque. Necesitaba esto ya. Speak with. Arshad. To find the whereabouts of Commander Fraya. Está aquí delante. ¿No? Por lo que veo en el minimapa. Porque. Desde luego. Indicarme dónde cojones estoy. No. No lo sé muy bien. A ver. Me parece perfecto. Ahí está. Speak with Commander Fraya. ¿Está aquí dentro? Commander Fraya. ¿Cómo entro de aquí? Teleport. Mantilla. Headquarters. Ahí dentro estará el comandante. Imagino. O no. Pero nosotros estamos entrando. Mira. Esta imagen también mola bastante. Al menos no se repiten tanto. Que siempre eran las mismas antes. Fraya. Bueno. Lo que pasa a mí es que Fraya está. Ah. Sí, sí, sí. Que está aquí. Sabía que estaba en otro sitio. Como no hay minimapa. Sale solo el circulito este de aquí arriba. Pero si estamos a tomar posa quiete no nos sale. Fraya es una chica. Vale. Pues nada. Aquí encima de la mesa. ¿Te bailo algo amiga? Una animación. Ojo. Cuidado. Ojo que no crece esto. Esta parece un poco más. Más normal. Animación. ¿Veis? Estas no crecen tanto. Pero es que las otras que son. Como directamente sacadas del 3D. Pff. Magic Towers en Asimia Province, north of Alamanthaya, protect us against Argon Evasion. Thulsa has seized those towers. The bravest and brightest of the High Elves are far to the north, fighting the Argon. No, no, no. Pues que no caiga amiga. Que no caiga. Vale, vamos. Que hay unas torres que protege en este lugar. Pero han sido conquistadas por los Argon. Así que nada. Tenemos que defenderlas me imagino. Perfecto. Pillamos misiones. Travel to Triad met with Rhaeran. Vale, chavales. Pues creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí. Vamos a continuar la zona de Alemantella en el siguiente episodio. Así que nada. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós, chavales.